Sí, objetivo deseado, súper trabajado, la verdad que increíble, no se puede explicar. Hace un tiempo hablábamos y nos contaba la cantidad de cosas que dejabas de lado para poder jugar y acompañar a la chica, considerándote la más grande del equipo. ¡Ay! Seguí una señora allá. Sí, dejamos un montón de cosas de lado todas. Ahí Pali tiene hijos. Y la verdad que desde enero venimos y nada, dio sus frutos. Lo merecían tanto ellas como nosotras y por suerte se nos dio a nosotras, así que nada, felices. Un poco más reñida que el segundo, el primero parecía que se lo llevaban ustedes, se lo dio vuelta a Madrid, demostrando el buen básquet que hay acá y la paridad que existe, ¿no? Más allá de algunos tramos donde se sacan diferencias. No, ellas tienen un muy buen nivel, nosotros tenemos refuerzo, venimos de un federal. Debería haber habido más diferencias y no lo hubo, así que ellas están muy bien. ¿Se quedaron para esto? Sí, no, obvio, nosotras queríamos quedarnos hasta el final, aparte porque el club es hermoso, la gente es hermosa, viene, nos apoya, están todos los técnicos que nos dan toda la confianza del mundo. Así que nada, tenemos esto y a disfrutarlo, ¿no? A pesar de las bajas, llevaron adelante el partido hoy, con esa personalidad que demostraron en el segundo. Sí, sí, nosotras sabíamos desde un principio y trabajamos para esto, porque sabíamos que si en algún momento nos dormíamos no iba a pasar lo que nos pasó el lunes. Pero nada, yo creo que lo pudimos llevar a cabo bien. Y nada, les sacamos la diferencia que nosotros queríamos y teníamos planeado. ¿Algunas claves por las cuales se quedan con el título? Y bueno, nosotras trabajamos un montón, hace varios meses que estamos trabajando con el federal, las chicas que, bueno, nosotras que vinimos de afuera también, las chicas. El apoyo de la gente también es muy importante en todo esto, porque sabés que estás jugando una final con gente que te ve, te apoya, a pesar del resultado y nada, el cuerpo técnico que nos dio esa confianza desde el primer momento. ¿Qué va a pasar con vos? Dijiste, vinimos de afuera. ¿Vos qué vas a hacer? Y nada, yo me voy a quedar porque siento que esto es una familia, es el club hermoso, Ricky, que es el presidente, es un capo, todo, todo, la gente es de 10 y nada, yo opto por quedarme acá porque encima salimos campeonas. ¡Gracias!